Hoy te traigo un nuevo video sobre los tramposos que existen en Warzone Rankings. Como ya sabremos, Call of Duty Warzone está infestado de tramposos que se proclaman Pro Players. Pero eso no es lo gracioso, pues descaradamente y sin ningún tipo de repercusión, están entre la lista del Top 250 de Warzone Rankings. Lo cual es gracioso, el 99% de esa lista está llena de jugadores con ayuditas. Este es el caso del Top 3 de nombre Alemda Lenda. Este jugador que está en el Top del Mundo se le pudo descubrir con ayuditas. Sus ayuditas se resumen en Aimbot Descarado. En primera instancia se puede observar como al inicio del clip se puede ver su Aimbot, como se le bloquea la mira automático a los enemigos, no falla ninguna bala lo cual es gracioso, pues se ve que se ganó el Top del Mundo gracias a sus ayuditas, este usuario no lo conoce nadie, su nombre trate de buscarlo por todas las redes sociales, incluso todas las redes de streaming y no hay rastro de él. Es obvio que es un random haciendo trampa. Aquí se puede ver como su Aimbot se le bloquea al enemigo incluso mientras va cayendo abatido, lo cual es deprimente ver a estos jugadores queriendo engañar, pero no engañar al mundo, sino engañarse a sí mismo ser el mejor, eso sí es deprimente. Como ya dije, no falla ninguna bala, vean esos traqueos perfectos, sin fallar nada, obviamente lleva el Super Aimbot. Y su cuenta es nivel alto, es lo gracioso, se ve que ya lleva tiempo chiteando el juego. Y ni hablar de sus estadísticas, en todas las partidas se va positivo, este jugador lo que lleva es Aimbot, y cuando ya tienes un conocimiento del videojuego y luego te inyectas Aimbot, te conviertes en un super chitero pro player. Ahora bien, el número uno del Top es un tal FIFA Kill, quien en una transmisión en vivo le llegó una notificación donde se le advierte de boosting, lo que quiere decir que el mismo juego le advirtió de que su cuenta estaba bajo sospecha de boosting, pues su rapidez al subir tanto SR no era normal para el juego. Así que decidieron mandarle advertencia, esto desencadenó muchas opiniones en la comunidad, diciendo que posiblemente esté haciendo trampa. ¿Tú qué opinas al respecto? Aseguran que se trata de una notificación falsa, pero como ya sabrán siempre habrá gente que defienda a los tramposos, incluso acusan a Activision de hacer baneos a jugadores legítimos. Por favor, si estos videos te gustan o te parecen interesantes, regalame un pulgar arriba. Eso ayuda a que mi contenido llegue a más personas y puedan informarse de estos pseudo pro players. No olvides también suscribirte al canal para no perderte de ningún video, sin más. Un saludo. ¡Gracias!